Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Bueno, nosotros reaccionamos a todo esto con un pronunciamiento que le hicimos llegar anoche a la opinión pública y que discutimos hoy en la mañana con el subsecretario Encinas, en donde expresamos primero nuestro extrañamiento por la manera en la que fue tratada la institución y también su titular. Y además le recordamos al jefe de Estado que CONAPED es una institución con una larga historia, producto de muchas luchas sociales y que atiende un problema toral fundamental de la sociedad mexicana que es la discriminación estructural que padecemos. Y que CONAPED ha hecho realmente, ha tenido logros muy importantes en todo lo que tiene que ver con el combate a la discriminación y de tratar de erradicar esta situación. Y después hacemos una serie de peticiones, entre otras, si se está hablando de reformar el CONAPED, bueno, pues la Asamblea Consultiva exige ser parte de ese proceso. ¿Por qué? Pues porque tenemos las facultades legales para hacerlo. Y al mismo tiempo, pues estamos conscientes de que hay un cometido que sí erradicar y socavar y debilitar la institucionalidad que defienden los derechos humanos. Se debilita, pues, es eso, ese es el punto, derechos humanos. Se debilita la estructura, digamos, del Estado para la defensa de los derechos humanos. Mientras el presidente desde la tribuna reacciona diciendo, pues ese organismo, primero dijo, ¿qué es el CONAPED? Después, bueno, ya, evidentemente, se refirió a que esa institución, como otras entidades, pues realmente no sirven para gran cosa. Y que se está estudiando legalmente convertir el CONAPED en un órgano dependiente de la Secretaría de Gobernación, como en su momento existió. ¿Qué lejos está llegando, no? Está llegando muy lejos y es muy lamentable y muy peligroso lo que está diciendo, porque el CONAPED es una institución que tiene un fuerte arraigo social, que atiende en más de seis mil quejas al año, que ha logrado cambios en la política pública, pues, muy importantes, como, por ejemplo, el reconocimiento de los derechos laborales de las empleadas trabajadoras del hogar, por ejemplo, ese es un caso, el reconocimiento constitucional de las poblaciones afromexicanas y muchas otras cosas. Y que, pues, disminuir esto en aras de qué, de un combate al dispendio o a la corrupción, pues no tiene sentido. Entre otras razones porque la tarea que hace CONAPED es inmensa, con muy poco presupuesto y muy poco personal. Lo que ha hecho que CONAPED tenga el impacto que ha tenido y el éxito que ha tenido ha sido, entre otras muchas razones, la dedicación de su personal y su sentido de misión. Entonces, maltratar de esa manera a una institución que cumple una función social importante y que, además, lo hace con muy pocos recursos, pues, nos parece que realmente se trata de un ataque muy violento. Ahora, ¿qué va a significar, Mariclera Costa, que finalmente se haga lo jurídicamente necesario para que las funciones de CONAPED vayan a dar de vuelta a la Secretaría de Gobernación? Y te pregunto de una vez, ¿y qué opinas del trabajo que hizo la titular Mónica Maxise? A ver, el que CONAPED vaya a formar parte de una oficina dentro de la Secretaría de Gobernación requiere de reformas legales importantes. Es decir, no es algo que sea tan sencillo. Entonces, eso tomará su tiempo. Lo que nosotros estamos pidiendo y exigiendo, y fue lo que le presentamos hoy a la Secretaría de Gobernación, es que se promueva una reforma de ley que fortalezca las capacidades del CONAPED y que le dota de nuevas facultades. Y en esto somos muy firmes. Entonces, entendemos que después de 17 años el CONAPED sí requiere de algunas reformas, sí, desde luego, de hecho ya se estaba trabajando en algunas de ellas, lo estaba encabezando Mónica Maxise, justamente, reformas a procedimientos internos y este tipo de cosas. Pero bueno, de eso, a desaparecerlo, o disminuirlo y convertirlo en una oficina burocrática más, dentro de una secretaría, pues hay un trecho muy largo. ¿Qué le estaría pidiendo en este momento el Consejo Consultivo de CONAPED que tú presides, qué le estaría pidiendo al presidente de la República entonces? ¿Revalorar sus juicios sobre CONAPED? Así es, revalorar la relevancia del CONAPED, porque toda su existencia, su desempeño, su trayectoria, sus avances, pues son los resultados no de una administración, sino de una larga y dura lucha de grupos históricamente marginados y discriminados, y de muchas organizaciones y líderes de la sociedad civil y activista, primero. Luego, impulsar una nueva agenda nacional para prevenir y erradicar la discriminación, porque no existe una agenda nacional para ello, ¿no? Es decir, está CONAPED, pero si realmente queremos combatir la discriminación y la desigualdad, pues hay que incrementar el presupuesto y ampliar las capacidades y recursos de que dispone el organismo. Y eso pasa por una reforma legal y pasa también por mantener los recursos que tiene actualmente. Pues te agradezco, claro, te agradezco mucho, Mariclera Costa, como siempre, la oportunidad de escucharte. Gracias por darnos la oportunidad de conocer directamente el punto de vista de la presidenta de la Asamblea Consultiva de este Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. ¿Tú te quedas? Yo me quedo, bueno, sí, claro, que me quedo. Se han ido dos miembros que ya no eran miembros activos de la Asamblea, eran miembros honoríficos, invitados, acompañantes de la Asamblea, pero hasta ahorita nos quedamos los que estamos ahí y ya veremos qué sucede y si se van algunos, de todas maneras, muchos nos vamos a quedar. Pues te agradezco, Mariclera, tu tiempo y esta explicación. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.